bueno así que esto es un taller list de los juegos de celda que el juego suficientes como para tener cierta entendimiento de ha sido los celdas que hay en esta lista así que esto está copiado y se modepina de gamer que ha sacado lo de mario de celda solo porque me aburro muchísimo así que esto es la talla con más juegos de celda que he visto en nunca así que vamos a ir con todos los juegos de la leyenda de celda que hay esta lista y que aquí falta el de cd y creo que falta el de cd y bueno yo le iré mirando así que vamos a buscar esta vez todo el plan ss hasta la vez que los dos americanos son los hijos de page en su sistema de clasificaciones así que vamos a evitarlo en plan sobresaliente lo tarde bien ha probado pero bueno este está pero lo probado o suficiente o no lo conozco pero creo que alguno que otro no jugador jugador sigue vamos a ver verdad el sobresaliente y quizá el juego de celda más completo reinventa la aventura porque consigue mezclar el concepto de gran aventura que se forjó con ocarina está en un gran mundo realmente grande con los conceptos de mundo abierto que llevaban mucho tiempo estancados de este gta hace una mezcla excepcional que simplemente lo hacen no me juego de celda favorito pero sí el que me parece el más completo y el que digo si no te gusta esto te pasa algo que me estaré le dio una nota baja y tiene todo el derecho pero para mí el mejor celda punto tres por giros no lo jugado dicen que está guapo pero hay que ver amigos está bien me gusta el jugador de super nintendo que es una leyenda en eeuu pero aquí pasó yo tengo la teoría de que no fue hasta la época de la playstation cuando empezamos a tener una cultura real de los videojuegos los que pudiese aplicar lo vamos a ver el metro pero eso ya son mis compatriotas sobre el link it works me gusta que hayan dado un girito a la historia con el tema del alquiler de objetos haciendo que las pies por primera vez tengan un papel fundamental así que está muy bien es excelente vivir bien pero sí que me confunde a mí siempre ese mundo siempre ha confundido porque aunque tenían tanto como incluso precio más pero está bien me gusta hay cosas que me me corta bastante pero puede decir que a mí me gustó muchísimo más de lo que como merecía yo me lo pasé peta y lo pondré en bien todo el mundo de chapestes con razón y quizás si hubiese hecho que si no fuese tan petarda pues ha sido un juego melocotonudo pero sé por qué ha fallado y sé que la historia a veces hay gente que me gusta pero a mí el girito final a mí me gusta como por el inicio de toda la saga a pesar de que no había ninguna necesidad ya está bien montado a mí me gusta spirit tracks apenas lo probé una ahora ahora después que los de tres de seis no nos ha jugado no voy a decir mucho más todo el pinces a mí me gusta más es que les tengo a suerte porque se trataba de ser muy serio y creo personalmente que no le siento bien para nada me gusta que sea un mundo grande pero intenta ser tan serio que parece que no tiene alma este me acuerdo que me lo compré y me lo va a ser el mismo día 44 marmorras yo sé que yo sé que está bien pero y me pasé un día no es complicado y por mi experiencia yo no voy a dar un suspensaco a pesar de decir cosas muy buenas y que son que es carismático a más o no poder pero la historia nada para esta parte de relleno y que apenas había cuatro los niveles el 4 marmorras así que jesús si hubiese sido un poco más largo estaría bien pero de minis cap lo siento pero a mí se me atragantó en el sentido de que yo esperaba tanto más de ese juego que a mí me decepcionó es que lo tengo tan pendiente que me prometo y algún día que si tuviese mucha pasta comprar cinco y en que os cuatro tres tres horas y eso sería lo más divertido quería con amigos que lo tengo pero yo a este 30 ganas por el hecho de que cada uno tenga su pantalla que es que a mí esas cosas me gustan pero es que no tienen dos por probarlo sobresaliente quien diga que es un mierda le pego una historia grandísima carismática con mazmorras muy rellenas y eso que el mar me da miedo pues pues otro que otro que no he probado yo estos meses que me lo pasé tenisima el concept es una evolución muy sencilla del del el ex awakening pero es que lo hace tan bien es sencillo directo carismático entrañable y había muy buenas mecánicas para hacer que el mundo fuese más grande y muy bien implementados buenísimos si podéis jugar los por favor hacedlo que los vais a disfrutar apadurras no son uno más espectacular pero es que eso da igual al estado también implementado que es que me me flipa el cómo han conseguido porque las mascotas en tanto el mundo buenísimo bueno en mi juego favorito sobresaliente no tengo dato de la espalda ya está más es que hace poco que desvuelto lo siento pero es que es el mejor para mi gusto es que el que más he disfrutado y sí que no me lo puede completar hasta diez años después de comprar los laves pero a mí me parece un súper completo consigue dar el tono serio sin llegar a ser petulante consigo y darme las historias preciosísimas un x pero está ahí uff lo pongo en el tope de los bien pero yo no jugué y se compara con el mayor próximo no me parece para tanto está muy muy bien significó mucho pero yo no me lo pasé también está bien me la cara de ver para ser entretenido pero no me dejó tanto impacto como en mayor almas y eso va a querer me acuerdo porque esta es mi primera celda que me lo regalaron en la navidad del 99 dios mío que bien me lo pasé estaba en inglés pero yo no me diente bien más o menos me lo pasé un grande hijo que juega y maldito juegarraco buenísimo está infravaloradísimo y creo que es que es que era uno de los mejores celdas nunca pero está repitado por la portátil link to the past está bien está bien pero que a mí me pidió muy mayor para esto y no me lo ha pasado bien el otro link uff ha empeñado horrendamente mal este es el 2 este ha empeñado horrendamente mal y es el primer Dark Souls de la historia y me gusta pero es malísimo intentó cambiar tanto porque al final se quedó en nada el original está mejor creo que es un buen reto lo malo es que estaba hecho para que compres la guía o llamas es el número de telificación especial de nintendo a un día tengo que hablar de esa época pero lo que es el tema de una aventura este es muy muy bueno pero me parece mejor que el original pero eso tiene muchos problemas de jugabilidad el que va a tener los buses finales pero más de cuestión tenía este disco pero no lo puede otro es el que probé y me dejaron dicho y que no pero vamos el x maravilloso genial y la mazmorra con colores tiene ese sentido si este no me suena 10 del año de celda no me suena pero guardios de decisión más que notable de los guardias y no se llamó el guardiores 3ds un mejor uso que probado en mi vida aunque probado pocos todos se ha dicho como han conseguido mezclar la historia de celda con misteria seguro canónica con una jugabilidad del celda como partido de la base de los muso maravilloso mega genial increíble preciosísimo preciosísimo y yo sí personalmente me voy a decir no habéis probado jugando que me hace pena está que ya lo podéis conseguir de segunda mano del de switch y os lo vais a pasar genial no sino el siguiente en la de gravity este fue un regalo por tema de puntos del maño intento que es un micro está bien pero no se ha probado y los de imán watch no se probó hay más juegos que ha robado pero porque muchos son respirados pero que es en los juegos principales los he probado todos pero claro aquí hay muchos temas de remakes juegos y demás pero en general pocos juegos de celda me han disgustado me pasa bien pero fue un tedio el 20 micro 6 no son celda de 20 los links que está bien en que me llevas no prueba pero por poco y es que le tengo una piel de alma y misma de misca por para verlo pasado un día y eso no se lo voy a perder porque porque soy